como los valentans bienvenidos a esta nueva reseña review en este caso del cómic no justice no justice esta miniserie de cuatro números cuatro números es este es el número de cuatro es el preludio de la saga desnavíes cortita son cuatro numeritos este bien antecedida sobre todo por este numerito que es un decisiones número 0 que es una especie de revista de información que traía dc entre una pequeña parte trae digamos un preludio a toda esta saga acá solamente tenemos un pedacito un pedacito de historia que nos mete de lleno en la historia de no justice igualmente esto va antes de esta miniserie de cuatro números que cada una está centrada como vamos a ver en una de las famosas ligas que tiene esta serie fíjense qué buena que están las tapas de manapúl cada una es una liga está espectacular la verdad que se pasaron con estas sean rap around porque envuelven el cómic rap around covers están muy buenas con la liga de batman con la liga de esa pasión por la de supongo la de wonder woman que es la de wonder wonder league y después tenemos la liga de la la entropy league con el sabor no de wisdom league creo que era esta así que fíjense qué bueno que está pero para entrar un poco en detalle vamos un poco a conocer a los autores y quiénes son los creadores detrás de ella tenemos a tres creadores a yo yo williamson james tanion cuarto y scott snyder joshua de flash tanion de detective snyder de batman death metal y metal por otro lado los dibujantes en el arte tenemos a francis manapúl también de flash super boy y marco esto que la verdad que tengo mis reservas con respecto a su trabajo y lo van a ver en la presenta esta miniserie tiene especial que justamente es un preludio es un primero se empieza por esta acá tenemos un pequeño un pequeño prólogo preludio como quieran llamarle es breve porque esta revista justamente hace las veces de promoción de las sagas de superman la boda de batman y el evento de no justice entonces acá vamos a ver un poco la trama de que se trata la trama de de que va el arte hermoso acá se me equivoco de jiménez el arte está muy bueno promete muchísimo y si vemos acá qué bueno que está qué bueno que está el arte como muestran todo un periodo de lo que vamos a ver acá este es el número uno y acá esto en realidad es consecuencia de algo que pasó anterior que es justamente lo de metal el final de metal donde justamente la batalla de la jaja y el rompe el source world entonces lo que viene después la consecuencia esa rotura lo que hay detrás de ello es lo que desencadenan no justice vamos a ver un poco de que se trata el cómic y sin spoilers para que ustedes lo puedan leer igualmente esto es lo que publicó ovni press publicó estos cuatro números incluidos en torno de la totalidad más el pedacito de DC nation así que vamos un poco a a ver de qué se trata esto porque tiene mucho de hickman tiene mucho esto de grandilocuente pero vamos a ver de qué se trata la trama básicamente es que después de que se rompe el sorso o fíjense el arte de manapul es impresionante breña invade la tierra y le dice a los héroes de la tierra de que la rotura del software liberó a los omega titans los mega de los omega titans son cuatro titanes que tienen por digamos avatar uno es la entropía otro es la sabiduría otro es wonder la maravilla y me falta uno eso es esos cuatro gigantes buscan buscan justamente dice que plantaron cantaba este manapul fíjense que a mostrarme que a mostrar esto mira fíjense el arte manapul nada más yo lo muestro ahora porque me acordé fíjense espectacular de arte manapul estos cuatro gigantes plantaron semillas en todos los planetas antes de la creación y cuando se el planeta se desarrolla en uno de estos cuatro aspectos imagina el cuarto aspecto resulta que ellos vuelven a reclamar el planeta y lo devoran una especie de devoran se lo destruyen como quieren llamarle entonces el planeta de Briniac es el que está en el ojo del huracán y Briniac se los lleva a los de la Justice League en un camino en una aventura a salvar Colu a expensas de que salió en su planeta porque él a escondidas digamos descubrió que había semillas y activó las semillas en el planeta tierra esa es la historia principal y acá vamos a ver pulver a varios de los que son está muy bueno el arte de manapul acá tenemos este es el de To vamos a ver vamos a ver que pulveran varios villanos conocidos como Sinestro Deathstroke acá tenemos a fíjense Detective Manhunter Brainiac tiene muchas cosas lindas pero después tenemos esto que es el arte fíjense el arte de Marcus To me chocó y choca pero la camioneta en esta página por ejemplo choca la la camioneta con respecto a lo que venía de justamente de manapul pero como les decía a nivel de historia es muy rindicuente se resuelve muy rápido es este a veces muy difícil de entender hacia dónde va la historia por qué hacen esto los gigantes y esto es porque en realidad los titanes y todo eso es todo una creación una saga puente para llegar a la saga justamente de Snyder que es New Justice que donde vamos a ver que el final de este de esta saga lo que hace es dividir a la guía a la liga en tres ligas acá tenemos una, dos y tres tres ligas entonces este vamos a ver que tenemos la Justice League Dark la Justice League Odyssey y la Justice League The Snyder por eso por eso vamos a a lo que yo les digo la historia es muy mala para mí es muy simple muy mala se resuelve muy rápido se entiende poco lo de lo hay lo de los las semillas los árboles es muy muy similar a lo de los constructores de Hickman y no lo resuelve bien acá yo no sé si porque tendría que ser como un todo los diferentes autores no se pueden resolver bien la trama no lo sé la verdad lo sé pero qué pasa si el arte es buenísimo el arte es buenísimo yo miro el arte y la verdad que me encanta lo que veo me encanta el nivel de detalle que le ponen tiene algunas piñetas que son medias polémicas pero como le digo o sea está muy bueno el arte de Manapul a mí me encanta como dibuja Manapul y está muy bien este con lo que son las splash pages de esto van a ver un montón un montón de páginas dobles así como estamos viendo ahora donde vemos que se desarrollan toda la historia y acá es donde yo le digo que divide las tres ligas pero no quiero spoilearles la historia en sí de cómo se resuelve el conflicto con los Omega Titans pero pero realmente la verdad que es un cómic muy pero muy muy flojo de papeles como diría a nivel historia a nivel arte está bueno está bueno está bien las tapas son un un placer mirarlas como todo la verdad que está muy bien como como el que más o menos la lleva así es el tema de el arte el arte es muy bueno las tapas de manapul porque vos lo miras te llaman para decir bueno si sabes que compre el libro ahora las de marcus oh no 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 la verdad que yo quiero voy a ver a ver si está acá creo que está acá este manapul acá todo a veces la pega en este es acá es cuando muestran hay hay dibujos hay planos que como dibuja todo que no no sirven esta esta wonder woman esta wonder woman que está por acá a ver si la encuentro mira esta satana mira esta wonder woman la cara de esta wonder woman no 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 la verdad que toda la la re pifia acá la re pifia pero en otro lado está bueno así que bueno gente este es mi veredicto acá tiene la nota la pueden ver en pantalla ya saben gente si les gustó like a la reseña suscríbanse al canal suscríbanse y nos estamos viendo en la próxima reseña seguramente de la liga de snider o de otro cómic similar esto fue no justice lanterns nos estamos viendo en la próxima adiós